Desde que te fuiste todos preguntan por ti Y finjo una sonrisa porque no se que decir Es muy evidente que tengo el corazón roto Dicen que la tristeza se me nota hasta en las fotos Iba a pedir un trago pero ya me arrepentí De una vez la botella tengo ganas de sufrir Todos me dicen que te olvide pero no me dicen como Si fuera tan fácil ya hubiera encontrado el modo De buscar otra persona que me llene de ilusiones Pero siempre termino dedicándote canciones Todos me dicen que te olvide que te debo superar Yo no tomo pa' olvidarte tomo pa' extrañarte mas Piensan que yo me arrepiento por haberte conocido No saben que tu recuerdo está pisteando aquí conmigo El alcohol lo cura todo y aunque no fuera verdad Por ella tomo Y su recuerdo sigue pisteando conmigo Ay no más mi río Roma Así es esto del amor No pa' queramos Salud Salud Échale Iba a pedir un trago pero ya me arrepentí De una vez la botella tengo ganas de sufrir Todos me dicen que te olvide pero no me dicen como Si fuera tan fácil que hubiera encontrado el modo De buscar otra persona que me llene de ilusiones Pero siempre termino dedicándote canciones Todos me dicen que te olvide que te debo superar Yo no tomo pa' olvidarte tomo pa' extrañarte mas Piensan que yo me arrepiento por haberte conocido No saben que tu recuerdo está pisteando aquí conmigo El alcohol lo cura todo y aunque no fuera verdad Por ella todo